Amigas, amigos, soldados, marinos de las fuerzas militares de nuestro país, me da mucho gusto tener esta conversación, este diálogo con ustedes. En efecto, le pedí al general Sinfuegos que les convocara y que se hiciera lo mismo pidiéndole también su anuencia al almirante secretario de Marina, al almirante Soberón. Bueno, está también enterado de este encuentro el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Peña Nieto. ¿Por qué esta reunión? Porque vengo a convocarles para que juntos, de conformidad con la Constitución, que es la Ley Suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Hay una grave crisis de violencia en el país, como nunca se había padecido. Nosotros hemos venido sosteniendo que esta crisis se originó porque se empezó a aplicar una política económica desde hace 36 años, que hizo a un lado al pueblo de México, una política que nosotros llamamos antipopular y entreguista. Esa política económica, ni siquiera en términos cuantitativos, dio resultados. Porque antes de que se aplicara esa política, desde que se empezó a pacificar el país luego de la Revolución, desde los años 40 hasta los 70 del siglo pasado, la economía crecía a una tasa promedio anual del 6%. Durante 40 años tuvimos crecimiento económico. Esto se tradujo en que se hicieron obras de infraestructura, carreteras, presas, hospitales, universidades, muchas obras públicas. Y cuando hay crecimiento económico, hay empleo, hay bienestar, y hay paz, y hay tranquilidad. Cuando comienza esta nueva política que nosotros llamamos neoliberal, en estos últimos 30 años, y no es un asunto político o ideológico, sino datos duros, el crecimiento promedio, 2% anual, en 36 años. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es prácticamente cero. Crecimiento económico. Esto explica mucho el porqué del problema de la inseguridad y de la violencia. Mucha gente se quedó sin opciones, sin alternativas. Se abandonó el campo. Se pensó a la ligera de que si estábamos ya globalizados, ¿para qué apoyar al campo si se podía comprar en el extranjero lo que necesitáramos, lo que consumimos? Y fíjense a lo que llegamos de México es originario el maíz, esa bendita planta que le da de comer a millones de mexicanos. pero ahora estamos comprando el maíz en el extranjero. México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero, que más importa maíz. pero lo mismo con las gasolinas. Tenemos petróleo y compramos las gasolinas, porque desde hace 40 años precisamente no se construye una nueva refinería en nuestro país. Ahora hemos llegado al colmo de que ya se está comprando en el extranjero petróleo crudo, materia prima. Esto nunca había sucedido. Por eso la gasolina es más cara en México que en Estados Unidos. Peor aún, en Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Entonces, tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar la política económica y también se tiene que acabar la corrupción. Porque no sólo se abandonó el pueblo, sino no se dieron buenos ejemplos. La autoridad se dedicó a cometer ilícitos. El gobierno se puso al servicio de una minoría rapaz y se desató también la corrupción. Como nunca, siempre, desgraciadamente ha habido corrupción en México. Desde la época de la colonia, después de la independencia, después de la revolución, pero lo sucedido en los últimos 36 años no tiene precedente. No hay comparación. Hace poco un organismo internacional que se llama Transparencia Internacional, que hace una encuesta cada año en todos los países, nos colocó en el lugar 135 en corrupción en el mundo. De 176 países evaluados, ocupamos el lugar 135. pues todo esto es lo que llevó a la descomposición social y a la inseguridad, a la violencia. El mexicano no es malo por naturaleza. empujaron a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. ¿Qué le dejaron como opción a la gente mientras unos cuantos saqueaban, se quedaban con todo lo que es del pueblo, lo que es de la nación? Le dejaron la economía informal, buscarse la vida, la gente como pudiera hacerlo para mantener a sus familias. Otros a emigrar. Millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Fíjense lo ingrato. Esos mexicanos tuvieron que irse a buscar la vida a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza y ahora nuestros paisanos están enviando 28 mil millones de dólares al año a sus familiares y esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene el país. Si no fuese por esos ingresos estaría peor todavía la situación económica. y otros pues tomaron el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué queremos ahora llevar a cabo? Un cambio. No, un cambio de gobierno. Un cambio de régimen. Ir a fondo que se acabe la corrupción que se acabe la impunidad porque ese es el principal problema del país. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. y un buen juez por la casa empieza. Vamos a dar el ejemplo arriba. Se va a acabar con la corrupción y sin aumentar los impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, sin endeudar al país con esa fórmula de acabar con la corrupción y acabar con los privilegios, vamos a tener presupuesto para impulsar actividades productivas, para que haya trabajo, para que haya bienestar y consideramos que de esa manera vamos a conseguir la paz y la tranquilidad. El 80% de un plan para serenar al país, para garantizar la seguridad pública, depende de lo que hagamos en desarrollo, en crecimiento económico, en empleo, en bienestar para nuestro pueblo. El otro 20% para resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia tiene que ver con el no permitir la corrupción en las fuerzas policiales, en las corporaciones militares, en jueces, en ministerio público, depende también, y ahí está comprendido en ese 20%, el profesionalismo, la perseverancia, que el presidente como comandante de las fuerzas armadas, comandante supremo, no delegue este asunto a la secretaria de gobernación, al secretario de seguridad pública, al secretario de la defensa, al secretario de marina, que asuma su responsabilidad y que atienda este que es el principal problema del país, lo que más preocupa a los mexicanos y que lo hagamos unidos, que el problema también es el que cada quien actúa por su cuenta, por un lado el ejército, por otro lado la secretaria de marina, por otro lado la policía federal, por otro lado las policías ministeriales, por otro lado las policías estatales, por otro lado las policías municipales. ¿Por qué no nos unimos y tenemos una Guardia Nacional para la seguridad pública? Que eso es lo que estamos proponiendo, unirnos para darle paz y tranquilidad a nuestro pueblo. pueblo. Fíjense el estado de indefensión en que están los mexicanos en la actualidad. Si analizamos el problema con objetividad, con realismo, presidente de la república de acuerdo a la constitución, si se respeta la constitución, sólo dispone para tareas de seguridad pública de cuando mucho 20.000 elementos de la Policía Federal, porque esa corporación tiene cerca de 40.000 elementos, pero casi la mitad están en labores administrativas. 20.000 elementos es con lo que puede disponer el presidente de acuerdo a la constitución. porque actualmente de conformidad con la constitución no pueden las fuerzas armadas participar en labores de seguridad pública. Tampoco esto es ni el ejército ni la marina. Entonces ¿cómo enfrentar el problema tan grave de la inseguridad y de la violencia si no hay una reforma a la constitución? Tiene más policías el gobierno de la Ciudad de México en sus tres, cuatro corporaciones cuenta con 80.000 policías mucho más que los 20.000 con que dispone el presidente de la república. Entonces ¿qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, hacer una fuerza uniendo la policía militar, la policía naval, la policía federal crear una guardia nacional. Nada más esto significaría en elementos tres, cuatro veces más que lo que se tiene ahora. Desde luego yo no voy a hacer nada que viole la constitución, que viole las leyes. Por eso con toda claridad, transparencia, estamos presentando una reforma a la constitución para que la Guardia Nacional pueda ocuparse de tareas de seguridad pública. Eso es lo que estamos proponiendo, ya no darle la vuelta, ya no andar con simulaciones. ¿Y por qué defiendo yo este proyecto? Primero, porque como ya lo dije es muy grave la situación de inseguridad y de violencia. Segundo, porque no hay cómo enfrentarlo si no se reforma la constitución. Y tercero, estoy proponiendo esto porque le tengo confianza al ejército y a la marina. Porque lo he dicho en las plazas y lo repito aquí, el soldado es pueblo uniformado. Conozco la historia de mi país y conozco la historia del ejército. Este ejército surge en 1913, surge del pueblo, es un ejército revolucionario. surgió porque los potentados del régimen porfirista traicionaron al apóstol de la democracia, a Francisco y Madero. Llegaron al extremo de asesinarlo de manera vil, un presidente bueno, patriota, honesto, demócrata. Y Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, fue el único de todos los gobernadores que se opuso a ese golpe militar. Y desde Coahuila llamó al pueblo a derrocar a Victoriano Huerta, que había usurpado el poder. Y así surge este ejército. Y desde que se constituye el ejército de México en esta nueva etapa revolucionaria, nunca este ejército ha dado un golpe de Estado. Siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil. No voy a mencionar los casos de otros países por respeto, pero el ejército mexicano es distinto. en ese aspecto, a los ejércitos de otros países del mundo. Es un ejército disciplinado. La última confrontación interna se dio en 1938, 1939, cuando la rebelión del general cedillo. A partir de ahí, nada. Disciplina, respeto a la autoridad civil. Esto que ustedes están demostrando, esta actitud institucional respetuosa del general secretario, del general sin fuego. Este es nuestro ejército. ¿Por qué? También le tengo confianza al ejército porque surge del pueblo cuando me iba a tocar decidir a quién proponer como nuevo secretario de la defensa, que es una facultad del presidente. hice una investigación de los 34, 36 generales en activo. No llegué a conocerlos a todos personalmente, pero sí, vi todos los expedientes. Me llamó la atención algo que también me lo manifestó el general Cienfuegos. Cuando se inscribieron los actuales generales, y algunos creo que terminaron estos días, pero antes del 20 de noviembre, de los 34, 36 generales en activo, cuando se inscribieron al colegio militar, manifestaron ser hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de soldados. Estoy hablando de los oficiales, del más alto rango, de los generales de división. Imagínense la tropa, los soldados, los conozco porque conozco a sus familias, hijos de campesinos, de obreros. Yo conozco todo el país, todos los municipios de México, los he visitado, más de una vez, los cerca de 2.500 municipios. Conozco los 570 municipios de Oaxaca y sé de dónde viene este ejército y le tengo confianza. Y es, por si fuese poco, un ejército nacionalista que nunca ha estado subordinado a ningún gobierno extranjero. Les tengo confianza y reconozco su profesionalismo. ¿Y qué pido ahora, qué estoy planteando? Que poco a poco se vaya dando un giro que no sólo sea la defensa de la nación, la seguridad nacional la seguridad interior también, la seguridad pública. Porque eso lo necesitamos los mexicanos. Y vengo a pedirles su apoyo. No a imponer nada. Desde luego algo que podría ser una orden, pero no vamos a imponer nada. Decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y así vamos a actuar. Y yo estoy seguro que voy a contar con el apoyo de ustedes, porque sus familias, ustedes mismos, donde viven, saben que tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos a esperar a que el Congreso resuelva y también si es necesario vamos a hacer una consulta con los ciudadanos. Yo voy a defender el punto de que debe de haber una Guardia Nacional para que se pueda reformar la Constitución. les agradezco mucho el que estén aquí, nos vamos a seguir encontrando porque yo voy a tomar posición el día primero, el sábado, les invito, no vamos a poder entrar todos en el Congreso, pero vamos a estar en la tarde, noche, en el Zócalo, los que estén franco, sus familias están invitados para iniciar la transformación de México, inaugurar una etapa nueva y entre todos vamos a hacer historia, van a cambiar las cosas. Les hablaba yo de que lo primero va a ser atender las necesidades del pueblo. ¿Qué va a haber desde el día primero? Todos los jóvenes que no tienen ahora trabajo, que están desempleados, dos millones trescientos mil jóvenes van a ser contratados, se les va a dar trabajo como aprendices, van a estar en talleres, en empresas, en comercios, en el campo, en la ciudad, capacitándose, se les va a pagar inicialmente un sueldo de tres mil seiscientos pesos. Todos los jóvenes que ahora les llaman ninis porque ni estudian, ni trabajan. no es culpa de ellos, no han tenido oportunidad. Ahora, estamos levantando un censo, casa por casa, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. También los que van a estudiar en la universidad de familias de escasos recursos económicos, beca mensual, dos mil cuatrocientos pesos. Todos los que estudien preparatoria, colegios de bachilleres, escuelas técnicas, todos, más de cuatro millones de jóvenes, su beca mensual. Becas también para los que estudian primaria, secundaria. Se van a abrir cien universidades públicas en el país. Vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble y va a incluir adultos mayores de las Fuerzas Armadas que ahora nada más reciben la pensión que les corresponde por ley, la Secretaría de la Defensa o en Marina. También van a recibir este apoyo a partir del día primero. va a ser pensión universal para todos los adultos mayores. Un millón de discapacitados pobres, sobre todo niñas y niños, su pensión mensual. Vamos a ir poco a poco, va a ser un proceso hacia la gratuidad en la atención médica y en los medicamentos. Vamos a hacer muchas obras públicas. Por ejemplo, en Oaxaca les hablaba de que son 570 municipios, hay casi 300 de esos 570 municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Vamos a construir todos esos caminos no los vamos a hacer con maquinaria, con asfalto, los vamos a hacer de concreto y con revolvedoras para dar trabajo, que se logre un triple propósito, que se dé trabajo, que se haga la obra y que el dinero quede en las mismas comunidades. Vamos, hoy se está preguntando sobre si quiere la gente o no la construcción del tren Maya, 1.500 kilómetros de tren moderno, rápido, de pasajero y de carga para Tabasco, para Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Eso va a significar mucho trabajo. Vamos también a desarrollar el Istmo de Tehuantepec, se va a modernizar el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, se va a construir una vía para un ferrocarril de carga de contenedores para acercar, así como se hace por el canal de Panamá, acercar a los países de Asia con la costa este de la Unión Americana, Estados Unidos y muchas otras obras. Vamos a extraer petróleo, se van a perforar pozos porque estamos en una situación difícil. Cuando se aprobó la llamada reforma energética hace cuatro años se dijo que íbamos a estar produciendo ahora porque iba a llegar la inversión extranjera, tres millones de barriles diarios, ¿saben cuántos estamos produciendo? Un millón ochocientos mil. Hemos perdido un millón doscientos mil barriles diarios y va a la baja la producción. ¿Qué necesitamos hacer? Perforar pozos. Estoy llamando a petroleros jubilados en activo a rescatar de nuevo como lo hizo el general Cárdenas la industria petrolera para sacar adelante la industria petrolera, la industria eléctrica. Entonces, va a haber crecimiento, va a haber empleo, va a haber bienestar y vamos a lograr la paz y vamos a lograr la tranquilidad en nuestro país. Yo estoy muy satisfecho, muy contento por estar aquí con ustedes. Ya termino, estoy a gusto porque esto es lo que he venido haciendo por años, ir pueblo por pueblo en todas las plazas públicas, hablar de esta manera hasta que ahora ya con más decisión el pueblo nos está dando su respaldo y todo su apoyo y no le vamos a fallar al pueblo, no voy a traicionar la confianza del pueblo. Han no tan buenos, yo quiero ser, quiero pasar a la historia como un buen presidente, quiero pasar a la historia como el mejor presidente que ha habido, quiero guardar a las proporciones, seguir el ejemplo del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García y quiero seguir el ejemplo por su vocación democrática de Francisco I. Madero y quiero ser un buen presidente como lo fue en su momento el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo les agradezco mucho tener esta oportunidad de conversar, de platicar con ustedes, vamos adelante, juntos, a que haya paz, que haya tranquilidad en nuestro país, que los que ya están en la policía militar, si lo aprueba el Congreso, que nos ayuden en las labores de seguridad pública y que también los que están en otras funciones en el Ejército y quieran ayudar en esto, va a haber una segunda etapa y se van a poder inscribir para formar parte de la Guardia Nacional con el mismo nivel que tienen ahora. Es decir, con el mismo procedimiento administrativo de ascensos, con la misma disciplina, con el mismo profesionalismo, nada más que poniendo el énfasis en la seguridad pública y aunque ya se está haciendo en todo el Ejército y se debe de seguir haciendo, insistir más en el respeto a los derechos humanos y en cumplir los protocolos para el uso de la fuerza. Son dos materias que se tienen que ir introduciendo para darle un giro a las Fuerzas Armadas y que ahora que lo necesite el país nos ayuden en la tarea de la seguridad pública. Van a mantener sus sueldos, a veces se malinterpretan las cosas, algunos para meterles miedo, en la campaña decían cuidado con ya sabes quién porque te van a bajar los sueldos. No, lo digo con todo respeto, van a bajar arriba, los de abajo van a ganar más. Arriba los de abajo. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias al General Secretario de la Defensa Nacional Salvador Sin Fuego Cepeda. Un extraordinario general, un hombre institucional que nos dio todas las facilidades para que en este proceso de transición avanzáramos ya en el plan que va a iniciar de manera provisional el día primero y de manera definitiva cuando el Congreso apruebe lo de la Guardia Nacional. lo mismo puedo decir del almirante secretario de Marina Francisco Vidal Soberón que se ha portado igual de manera institucional. aquí aprovecho también para hacerle un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto porque ha actuado también con mucho respeto desde la campaña yo padecí de la antidemocracia porque desde arriba se daba la orden de que por ningún motivo llegáramos nosotros se permitiera un cambio se acuñó hasta una frase el que yo era un peligro para México desde arriba ahora el presidente Peña no dio instrucciones le agradezco eso hubieron otros pero esos por no puedo decir esa palabra oficiosos este que hacen cosas sin que les digan nada más porque les gusta es su naturaleza pero el presidente Peña fue respeto y luego ya después del día primero una relación también muy cordial lo acabo de invitar a comer hace tres cuatro días ya estuvimos platicando porque ya el día primero el sábado tiene que entregar la banda presidencial para que de acuerdo a la constitución se inicie el nuevo gobierno agradezco mucho la compañía del general de división diplomado del estado mayor Luis Cresencio Sandoval González próximo secretario de la defensa nacional que está aquí con nosotros le tengo confianza al general de división Luis Cresencio Sandoval González muchas gracias al almirante José Rafael Ojeda Durán va a ser el próximo secretario de Marina me acompaña la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que fue electa jefa de gobierno de la ciudad de México es una mujer extraordinaria Claudia una mujer inteligente con convicciones y honesta la próxima jefa de gobierno de la ciudad de México me acompaña la doctora en derecho exministra de la suprema corte de justicia Olga Sánchez Cordero próxima secretaria de gobernación aquí aprovecho también a convocar a todos a que sigamos abriendo espacios dando oportunidades a las mujeres en todo en el gobierno nuestro antes de elegir a quien va a ocupar el cargo del secretario de la defensa y del secretario de marina eran 16 miembros del gabinete son ocho mujeres y ocho hombres esto debe de ir avanzando para que en todas las instituciones se le dé oportunidad a las mujeres me acompaña también el próximo secretario de seguridad pública y protección ciudadana Alfonso Durazo Montaño son los que me acompañan Luis Cresencio José Rafael la doctora Olga Sánchez Alfonso Durazo van a estar conmigo todos los días de lunes a viernes desde las seis de la mañana en Palacio Nacional nosotros vamos a recibir el parte vamos a recibir el reporte de todo lo que sucede en el país en las últimas 24 horas y desde Palacio se van a tomar las decisiones para las coordinaciones y los mandos que van a haber en todo el territorio nacional muchas gracias a todas a todos ustedes muchas gracias a sus familiares un saludo a todas a todos muy respetuoso muy fraterno aunque estamos aquí en el ejército y hay disciplina y fortaleza y entereza también decirles que es muy importante muy importante el bienestar no sólo material el bienestar del alma que una de las cosas más importantes de México es su fortaleza cultural nuestras culturas y por eso es que la familia en México es una familia fraterna unida solidaria hablaba yo de los problemas que llevaron a la inseguridad y a la violencia un problema fue precisamente el que creció la desintegración familiar a pesar de que los mexicanos tenemos familias muy unidas no es como en otras partes que están creciendo los hijos y ya estamos o ya están los padres pidiendo que se vaya de la casa aquí van creciendo los hijos y no queremos que se vaya hasta se les pasa la mano se quedan más tiempo pero eso es parte de lo que somos los mexicanos una familia fraterna si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros miembros de la familia por eso un saludo un saludo a ustedes y un saludo a sus familiares de manera fraterna de todo corazón porque amor con amor se paga muchas gracias que vivan las fuerzas armadas de México viva México viva México viva México viva viva viva